En verdad tenemos preocupación, como usted ya lo sabrá, tenemos más de dos años de retraso, aquí como se lo decíamos anteriormente, tenemos recursos, hay material, hay mano de obra, pero creo que no vemos la intención y la rapidez de este gran proyecto, ya que le quieren dar como regalo a los 500 años de Pumaná este proyecto habitacional, pero nosotros estamos preocupados que no va a ser así, porque lo único que hay ahorita hasta para entregar el 9 de septiembre son dos edificios y dos losa nada más, donde también hay una situación de zonas de riesgo que también hay que darle respuesta y queremos que todo se vaya acomodando y acopilando, ya que aquí estamos organizados por comunidades, donde hay varias comunidades dentro de nosotros que tienen prioridades, pues porque están en zonas de riesgo, igual que en las comunidades de San Luis III, como en la Oto Norte, Nueva Constitución, está en riesgo, está Manjata, entonces con estas lluvias nosotros lo que queremos es que ellos vengan y se aboquen a trabajar conjuntamente con el Poder Popular, le estamos haciendo el llamado a la alcaldía, al gobernador, que venga a reunirse, que venga a reunirse con nosotros, aunque el gobernador un día cuando era candidato nos dijo que soñar no cuesta nada, pero nosotros sí soñamos y sí nos va a costar, porque nos va a costar una vivienda digna a cada uno de nosotros, y lo estamos invitando a ellos que vengan a trabajar y a participar con el Poder Popular y apegado a la Constitución, al Plan de la Patria, al Libra Sud del Comandante Chávez, tantos que ellos hablan del Plan de la Patria, pero queremos que lo hablen y lo practiquen, no que lo hablen y no lo practiquen, aquí está el Poder Popular para trabajar conjuntamente con ellos, para mantener la revolución, para seguir avanzando en revolución, y que las situaciones vayan avanzando y que este proyecto salga lo antes posible para las 2.642 familias que habitamos en toda la parroquia, y que seamos beneficiados lo antes posible, porque creo que si abren varios frentes de trabajo, este proyecto puede avanzar más rápido. Para el miércoles a las 4 de la tarde tenemos una gran asamblea con todos nuestros beneficiarios de todas las comunidades, para explicarles el viaje que tuvimos, la presencia del señor Ángel Núñez, que estuvo aquí, el Ejecutivo de PDVSA, el Ejecutivo Regional de PDVSA, donde estuvo con el compañero Douglas Sosa, el señor José Montero, y todo su tren ejecutivo, para que ellos así, pues, buscarle, como quien dice, la agilización de este proyecto, y estamos enmarcados, pues, a los 500 años de Cumaná, para que así sí le puedan dar respuesta a las comunidades. Creo que 500 años no es con una comunidad desasistida, con una comunidad que tengamos huecos en las calles, tenemos problemas de electricidad, tenemos problemas de aguas blancas, y tenemos problemas de vivienda, porque si aquí seguimos con estos coletazos de lluvia, aquí va a haber más de una comunidad inundada y damnificada. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos sacar a esas personas que viven en zonas de riesgo para un buen vivir. Y le estamos pidiendo al gobierno que, por favor, se aboque a este gran proyecto, que aquí se le va a dar solución a más de una comunidad de este municipio.